¿De izquierda o de derecha? Es que tengo la... Sí, de derecha. Es que tengo... la pantalla más... No sé cómo se cambia la pantalla, tío. Ahora te lo digo, coño. Vete... Pero, ¿lo que es la pantalla o el juego? El juego... Está más grande la pantalla, entonces me pone vender, pero No me pone el botón. Se sale de la pantalla. ¿Entiendes? Vale, aquí. Tamaño está un poco más grande. Vete a ajustes, pantalla... y en interfaz la zona segura. A ver... Ajustes, pantalla... y en interfaz, zona segura. No, espérate, espérate, espérate. Es de otra cosa. Ajustes... Pues yo ya te digo que en todo lo que te he dejado... llevo como... nueve o... o diez ciervos ya. En pantalla tienes que ir... Vale, vale. Ya lo has visto, ¿no? Vale, vale. Perfecto. Eh... ¿Cómo tiene que estar? ¿Las rayitas de los vértices justo? O que no se vean. Eh... Eso es donde vas... Vale, creo que acabo de cargarme un berrendo sin querer. ¡No, berrendo! ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Eh... Creo que sí. ¿Las esquineras que te pones para cuadrarlo? Sí. Eso es básicamente lo que... donde se va a posicionar la interfaz. O sea, es decir, si algo que no se vea, es que se va a expandir un poco más. Exacto. Todo está mal. Tiene que estar justo en el límite. Exactamente. Perfecto. A ver... Me está dando cosas, tío, el berrendo este. Vale, gracias, Lobo. Nada, tío. Me está dando cosita el berrendo, eh. ¿Sí? Sí, tío. Que se ha caído al agua. Lo quiero coger. Pero no me deja. Me está dando como cosita. Porque... A ver... Pues... ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo he conseguido coger! Joder, soy un puto héroe, tío. Pac-Man estaría orgulloso de mí. A ver, quitando de que lo he agarrado del... Quitando la parte de que, para salvarle la vida, le lanzo una soga al cuello. Esa parte no la digo. Y soy un puto héroe. Eh. Ya. Pues sin esa parte. Con esa parte soy un poco hijo de puta. Las cosas como son. Hostia, cuántos... ¿Cuántos berrendos de estos? ¿Cómo? Eh... Berrendos de estos, que hay un montón. Sí. Bueno, digo, berrendos y... De todo, un poco, la verdad. Ven aquí, cabronazo. Yo ya te digo que lo... Hoy a lo mejor no. ¿Vale? Porque encima esta partida está llenísima de gente. ¿Sabes? Sí. Pero, en cuanto estés en una partida... Normal. ¿Sabes? Rollo sin... Sin estar llena. Sí. Lo flipas. Porque te encuentras... Como siete, ocho bisontes mientras estás cazando a los berrendos. Mientras está... Los ciervos te están huyendo. Eso me ha pasado esta tarde y me he quedado como... ¿Qué cojones? Estoy en el modo campaña y me acabo de enterar. ¿Sabes? Y la cosa es esa. Que han usado la... La estrategia... Yo lo llamo estrategia popping. ¿Sabes? Y dirás... ¿Qué es la estrategia popping? Aunque ya lo sepas... No sé. No, ¿no sabes lo que es la estrategia popping? No. Es una estrategia que utiliza muchísimos juegos en PC, en consola, en todos los sitios. ¿Vale? Que básicamente es... Tu cámara está viendo... Imagínate un... Un máximo de... 65 grados. Sí. Pues todo lo que está detrás tuya, a menos que otra persona lo estoy viendo, se genera proceduralmente. Rollo, si tú... Ah, ya. Sí, sé lo que quiero decir, pero no lo he conocido como ese nombre. Sí, no sé que tiene otro nombre, pero es como... Por eso digo, yo lo llamo. Porque no me acuerdo del nombre real, ya. Porque creo que está en inglés y mi inglés no... Yo tampoco, sí. Sí, yo lo conozco desde el inglés, pero no sé. Bueno, a ver, tenemos lo que quieres decir. Y... ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo me he dado cuenta de eso? Porque me quedé quieto en... En la llanura, ¿vale? O sea, no había nadie, ningún jugador. Y di cinco vueltas a la pantalla. Y en cada vuelta... Habían cosas distintas. Una vuelta, zorros. Otra vuelta, no sé qué. Otra vuelta, no sé cuánto. Y yo... Os he pillado. Y me gusta. Pero cosas distintas. A ver, cosas distintas en el sentido... Te huían. ¿Vale? Te huyen. Y si... Pero volvían a aparecer muy rápido. Claro. O sea, si... Tú tienes un margen de... Imagínate, cien metros. ¿Vale? Sí. A partir de los cien metros... Si no hay otra persona... Ese animal la hace... Y te va a aparecer... En las cercanías. Y a lo mejor es el mismo animal... O... En vez de un ciervo, es un zorro... Es un... ¿Sabes? Ya, 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 ya. ¿Qué pasa haciendo eso? Pues lógicamente... Siempre... Tienes animales a tu alrededor. Sean grandes, sean pequeños, sean... ¿Sabes? Aumenta el... El desarrollo del servidor... De la... De la sesión. Claro. Y realmente es un aumento... Falso, entre comillas. El sen... El sen... No te comas eso. Espérate, hombre. Hay que ver. Pensaba que se intenta comer. Ahora me hice la play y yo... ni lo fue... Al fin chamarse el сок... ¿Sabes lo que ya.. Antonio... Los que se me juntan aquí. Te lo han preguntado. O... ¿O... ¡Suscríbete! 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 Vale, ya sé. ¿Qué os he intentado comer? La... Una mierda de la gata, tío. Hija de puta. Una cachorra y... Coge todo. ¿Qué os había dicho? ¡Buah! ¿Un mierdón? Está la... Está la terraza, la... El patio abierto. Sí. Y está la heredera ahí fuera, que lo tenemos ahí. Precisamente por eso. Y... Se me ha olvidado cerrarlo. Ya ha cogido. Joder. Claro, porque tenemos una ventana abierta para que salga... el gato, KGM, lo que sea ahí en la heredera. Pero, ¿qué pasa? Que como tengas la puerta abierta, ahí sí puede hacer de... un cachorro. Claro. El perro ahí es jeje. Es mi momento. Es que yo no sé qué le olerá a la puta mierda de la gata, tío. A mierda. No sé. No, pero ha hecho yo que sé. Ella... Por ejemplo, ha salido... a ir a la calle que le hemos sacado... Y no se dedica a comer mierda, ¿no? Claro, no... No le ha llamado la atención nunca, ni un perro, ni nada. Pero a lo mejor la de gato, ¿sabes? Huele distinta. No sé. Nunca me he parado a oler mierda de gato, la verdad. No, yo tampoco. Te digo yo que no. Que suena como súper metafísico eso, ¿sabes? En plan, es que a lo mejor... la mierda de gato huele distinta. No sé. Es tan simple como que a lo mejor estamos paseando y a lo mejor hay una mierda... Sí que sé que las feromonas de los gatos son muy distintas. Y a algunos perros sí que les gusta. No sé. Puede ser por eso. No sé si eso tiene que ver mucho con la mierda, pero... No sé si eso tiene que ver mucho con la mierda. Ah, eso es otra. Ahora aparecen los pumas. Ahora no es un... Oh... Aparece un puma y tiene que ser aquí. No, ahora aparecen pumas. No hay un sitio específico, ¿sabes? Hostia. Lo he despellejado y parece una persona, tío. Te lo juro. Parece que he despellejado una persona. Estoy enviando una foto. Vale. Hostia, espérate que estás hallabando. Un momento. ¿Dónde me has dejado algo? Aquí. Viajado. Espérate que hay un miembro colado. wollten caler. A ti va. A ad District. A d au arrow. foi puleida. Mad정is. Emp cuatro. Se على. ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! y eso sí vale te lo digo desde ya esta esta actualización casi que ha pasado cinco putos gigas cinco putos mierdas gigas vale me ha gustado más que la aplicación de ahí la aplicación la actualización de de licoristas que peso casi 50 o sea hay veces que no es la cantidad es la calidad y en verdad el licorista no trajo una trajo un edificio y tres misiones ya está eso sí me atrevería a decir que a ver es que es complicado decir con cuál se gana más dinero yo diría que se gana más dinero en este porque es más rápido de farmear que el coleccionista si porque él con el coleccionista te tienes que ir a que si te tienes que hablar water luego si te tienes que ir a hannover que si luego te tienes que ir a de saint de neil aquí te lo puede hacer todo literalmente en la moto ya no te puede hacer la colección entera pero que los animales que estamos aquí en black water son de los más caros ha visto la foto que que puta mi Mi amorzo, tío. O sea, ¿a mí me pasas esto? Y yo siento miedo, ¿eh? Yo no tengo... ¿A mí me pasas esto sin contesto? Lo paso mal, ¿eh? A lo... ¿Qué mierda me ha pasado? ¿Y por qué ahora tengo las pruebas del delito? A lo padrino, ¿eh? Es totalmente... Pero como más heavy, ¿sabes? Recompensa del club. Vale, ¿he subido a nivel 5 de esto? Dámelo en perfecto estado, por favor. He subido 3.000 niveles, pero todavía no me dicen lo que quiero saber. Hostia, es verdad. ¿Qué me estás haciendo? Que no he estado usando los prismáticos. Ni las esto, vale, 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 sí, vale. ¡Fuck! ¿Qué? Se ha caído un cable, tío. A mí se me caen los cables. Los cables se caen solos, tío. Oye, ¿cómo se ha conseguido el prismático este? ¿Cuál es? ¿Los normales o los pros? Sí, los normales. Eh, comprándolos en la tienda. Creo. Recordar. ¿Cuánto cuesta? Creo que lo pueden mirar. ¿Dónde era? Si pulsas izquierda, ¿vale? En plan de lo mantienes. Vale. Eh, es que lo voy a mirar contigo, espérate. ¿Caza puede ser? Sí, ¿no? Puede ser. ¿En caza? Puede ser. Sí, aquí. ¿Cuánto cuesta? 28. Ah, pues tan bien. ¿Añuel 20? Tan baratos. ¿Está al nivel 20? Eh. Yo me he comprado la cámara avanzada, tío. Y puedo hacer fotitos a animales. Vaya hambre. Bueno, pues nada. Tendría que hacerlo. Luego me acostumbro a ir con un solo arma. O sea, a la espalda. Porque me parece bonito. Ya está. La verdad es que no tiene otro. Estos pueden ser legales a los más pequeños. Porque veo como súper darky, ¿sabes? Y es como... Yo siempre iba con... Yo siempre he ido con un arco. Sí, no, a ver. Yo depende. Si iba a cazar, normalmente tenía un arco y un barmin. Y como solo entraba el juego al cazar, pues tampoco me dabas mucha más, ¿sabes? Ya. ¿Esto qué es? Ah, mira. Perfecto. ¿Qué pasa? Nada, he conseguido aquí un perfecto estado. Coño, lo que corre. Que por cierto, si necesitas pasta, tengo... A ver, no tengo la venta completa. Pero tengo una venta semi-completa de lo del comerciante. Eh... Bueno... Me costaría el pelo. Así que... Si quiere, hacemos un par de ellas. Bueno, un par, no. Tengo una. Bueno, en plan... Que cuando tengas... Activa. No, eso siempre está activo, ¿eh? O sea, si... Sí, pero se tiene que recargar, ¿no? Sí, pero eso es llevando... Eh... Empresas. Ya. O sea, como no quieras, en plan... Y ir haciendo eso, que tú verías... El... El aumento y tal. Quiero decir... ¡Venta! Yo, vale. La verdad es que lo estoy notando a partir de ahora, ¿eh? Antes no, pero ahora sí. Antes que no me encontraba con nada, tío. No, pero, a ver. Es que las zonas que están hechas rollo... O para hábitat humano. Un segundito, un segundito, por favor. Ardilla... No me interesa la ardilla. ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¡No estás en condiciones! ¡Gracias! Al menos avisé Ahora si quieres volver al centro del mar Yo te dejo pero Del mar Del río No te lo consejo por tu salud ¡Vale! ¡Vale! Que por cierto me parece muy raro Que no tenga premio ¡Vale! 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 Ahí estás Pagazorra ¡Vale! 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 En comparación a otros, quiero decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!